Cada mañana, a 3D, en Cabe Nadial. ¿Sí? Muy buenos días. La señorita Doña Elena. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de atención al cliente de la compañía de telefonía, que ha llamado usted. Sí. Correcto. Entonces estuvo usted hablando con una operadora que parece que al final ustedes no llegaron a ningún tipo de situación y soy el responsable yo de atención al cliente. ¿Qué es lo que necesita usted? Sí, pues quería preguntarme una cosa y me decían que yo había contratado, bueno, que me habían llamado del grupo y yo había aceptado un descuento y no sé qué, de permanencia, cuando yo no lo he aceptado ni nada. Ya, pero de todas las maneras, primeramente, usted tiene un contrato donde las talizas son baratas. Luego, aparte de eso, todo lo que es cambio de compañías trae unos graves problemas dentro de lo que es la competencia que está existiendo últimamente entre repetidores y, por supuesto, ustedes, como clientes, lo que hacen, digamos, en este caso, es crear o difamar, digamos, ciertas cosas que nosotros no hacemos. Oye, no sé, no sé qué me estás contando, ¿eh? ¿Ustedes saben lo que les ocurre a ustedes? No, no, dímelo tú. No, si no le importa, me habla de usted, que yo le estoy hablando de usted. No, no tengo por qué, no lo veo en persona, no sé. Bueno, pero yo la estoy tratando con educación y con respeto y le pediría, por favor, que usted... No, no quiere que tutear. Bueno, pero es que no me apetece que a mí, como jefe de sección del Departamento de Atención al Cliente, que usted me tutee. Me da igual que seas un jefe, pero si yo quiero tutear porque yo estoy acostumbrada, pues no me parece correcto que me digas eso. Yo no te estoy faltando de respeto para nada. Déjeme terminar, señora. ¿Tiene usted que tener educación y respeto a dejarme a mí hablar también? Uy, por Dios. Si usted se marcha de la compañía esta, de verdad se lo agradezco. Sí, no he dicho de marcharme. Pero mire usted, usted no es una clienta VIP. Usted no es una clienta VIP. Creo que esta llamada me parece surrealista totalmente. Usted creo que está equivocado conmigo. En cuanto se revise toda la información o menos se me vuelve a llamar, pero para mí esta conversación no tiene ningún tipo de validez ahora mismo porque no creo que sepa el problema que yo he tenido. Yo en ningún momento dije de cambiarme de compañía. Entonces solo he tenido un problema que es este que yo... Que no me dé usted esta charla, señorita. Que no me dé usted esta charla. Que hablaste con un jefe del departamento. Señorita Elena, discúlpeme. Es que como tenemos pinchada su llamada, quería disculparme. Soy el operador de antes. Entonces, para que no tenga yo que disculparme como me estoy disculpando porque me ha puesto usted nervioso... Ya, pero yo no creo que le haya puesto nervioso porque yo no he dicho nada fuera de... Pero por otra parte sí le voy a decir otra cosa. Ustedes, personas como ustedes que están haciendo este tipo de presión telefónica para contratos, para marcharse a la competencia, es porque usted en su caso, si estuviera fregando, no tendría usted tiempo de estas discusiones. Bueno, no sabes lo que yo hago, lo que dejo de hacer, ¿eh? Yo le voy a pasar de tu manera... Yo le voy a pasar una camisa de once varas. Escucha, Elena. Porque esto no me lo puedes decir porque tú no sabes lo que yo hago y lo dejo de hacer. Elena, Elena, que te estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Dial. Ya decía yo, digo, este no puede ser. ¡Qué tono! ¿Cómo estás, bonita? Bien. Bien, bueno, escucha, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial que te estamos gastando una broma de parte de Óscar que nos ha dicho que es un amigo tuyo y que te estamos haciendo esta broma con todo el cariño del mundo, ¿eh? Vale. ¡Venga, un besote muy grande a los dos! ¡Venga, un besote! ¡Vamos a ver ese contrato! Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Sí, dígame Manuel R... Sí Me voy a presentar, mi nombre es Santiago Sánchez Soy el delegado de... Y bueno, yo no sé qué es lo que ocurre porque parece ser que está usted un poco enzado con nosotros referente a un problema que tiene usted... ¿No es la verdad? Sí, pues cuénteme, cuénteme, por favor Yo no sé si está usted al día del problema pero claro, póngase en mi lugar Mire, yo le compré un coche a mi mujer pues le compré un descapacable Vale, este coche por el número de referencia que tengo aquí en el informe de documentación este coche está comprado en Teruel, ¿eh? Sí Ahí está, es que se lo digo porque la referencia me ha llegado de allí Sí, 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 sí Sí, muy bien, estoy destinado, estoy aquí en la... Vaya abreviando, por favor vaya abreviando la conversación, si no le importa Sí, el hecho es que en el mes de agosto pues le dieron un golpe a mi mujer por detrás La parte trasera, donde el coche es cabriol y tiene problemas usted con unas piezas que se le ha comentado para que... Sí, sí, sí Son unas piezas, digamos son unas piezas que van en la parte trasera que son, por supuesto, solicitadas y pedidas a Japón para que automáticamente, pues, estas piezas lleguen, ¿no? Y señor, yo es que a usted me va a disculpar es como otro señor que he tenido hace un momentito que he tenido también que discutir un poco con él hablando y es que la conversación que he tenido con usted ha sido igual con otra persona es que es tan parecida que he tenido que decirle pues unas cosas de la clase Pero bueno, no hay que enfadarse No, 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 yo no me enfado Claro, usted póngase mi lugar porque yo me he gastado un dinero en un vehículo nuevo y yo he confiado en ustedes Venga, es que me está usted poniendo también en una presión me está usted poniendo en una presión ¿Usted qué cree que voy a hacer? Yo pues lo denuncio en consumo, eso está claro Bueno, pues... He denunciado y he mandado una carta también al director No, pero si me parece perfecto, señor Yo estoy como cliente, como cliente, como cliente suyo ¿Me entiende? Estoy solicitando unos derechos No, 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 pero discúlpeme déjeme terminar a mí, por favor, también y desahogarme porque usted se ha estado desahogando No, usted no tiene que desahogarse Permite, por favor, decirle cuatro cosas que tengo que decirle Sí, y ahora en cuanto cuelgue voy a escribir otra carta al director de España con esta conversación que hemos mantenido Por supuesto, usted le dice que soy un gañán si quiere usted, oiga No, un gañán no, usted, eso lo dice usted y que quede muy claro Lo ha dicho usted Estoy ahora mismo en el juzgado pendiente de entrar a un juicio Vale, yo estoy... Yo le pongo usted de no molestarme más Vale, yo termino ya la llamada con usted Yo no estoy jugando al pádel, señor Yo no estoy jugando al pádel Bueno, pues ya está Buenos días Oiga, por favor, oiga, por favor, no me cuelgue Pero, pero no, es que no le cuelgue Es que no tengo que... Usted ya me ha dado razones de su trabajo Le digo... Vale, pues le había... Ya le he dicho... Con esto termino, señor Con esto termino Simplemente le voy a decir que si las piezas suelen tardar tres meses, dos meses y medio, cuatro meses A usted le van a tardar cinco años Sí, eso es lo que está usted diciendo No, eso se lo digo yo a usted en la cara Tengo aquí al director... Tengo aquí al director de... Espere, espere, espere Que se va a poner El general, el japonés El japonés Se pone No, no, no tengo que hablar con... Le pongo con el director general... Ahí va Sí, dígame Eh, Manolo Sí, soy Héctor Ah, dime, dime ¿Te estoy llamando? ¿Que estás comunicando o qué, tío? Estaba con... Hablando con el tema de... Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo me ha ido? Una... Es la madre que parió Voy a poner una denuncia ahora mismo, ¿sabes? ¿Una denuncia por qué? Porque... Me ha llamado la atención al cliente, David Y ahí se pone que es el director de... A nivel de... España Y encima, en vez de ayudarme, me dice que el tío Que... Que las piezas me van a tardar cinco años Y me empieza a estar la bronca Que somos nosotros que si tal Que le denuncia ¿Qué pasa? ¿Que te has picado y le has dicho algo o qué? Que me pilló, no le he dicho nada Le he hablado correctamente Sí, sí, no, no Me ha insultado usted que me ha dicho gañán, señor ¿Pero qué es eso? Sí, sí, no Es que usted me ha llamado a mí, gañán ¿Pero quién es ese que habla? No, no, soy el... No, no, que soy el señor de antes Que yo sigo en escucha Eres más malo que la piña, eh, tío Hola Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Día Al que te estamos gastando De parte de Héctor Montes Una broma telefónica, hombre Que esto mentira La madre que te parió, Héctor Bueno, escucha Un abrazo Un abrazo muy grande, Manuel Y es todo una broma Hasta luego, Héctor Gracias, gracias Un abrazo a los dos Adiós, hasta luego Chao, 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 chao Chao, chao Dígame Hola, buenos días Hola, buenos días Vamos a ver Estoy buscando para alquilar Sí No, que digo que se ve aquí ya usted Que sí, es para alquilar Sí, sí, correcto Pues es lo que le iba a decir Si es para un hijo mío Que va a estar estudiando aquí Entonces, bueno ¿Qué tal está la casa? Está bien, ¿no? Pues esto es... ¡Vale! ¿Qué ha pasado? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he oído? ¿Un grito? Sí, yo igual Hace una cosa, verá Como una interferencia, verá Sí, vamos a ver Mire, esto es una casa construida Pues hace unos 4 o 5 años Es un duple Ah, qué bien Qué estupendo Qué estupendo Una cosa que le quiero comentar Perdóneme Como es duple ¿Ve aquí ya ustedes ya con el duple o no? ¿Cómo? Que se le ha alquilado No, que siempre aquí ya usted ya con el duple Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Pues en el sentido Abajo tiene un salón Ya, ya, ya Venga Que te gusta venderlo Es que no sé quién eres No, no, no Pero decirlo que yo que se ve aquí ya ustedes No, estaba comentándole a mi hijo Que dice que no Y dice, papá, cómpralo Me dice mi hijo Y dice, papá, cómpralo Me dice No, no O sea, con venderlo No, de momento No, pero claro No sé, yo también lo sé Si es imposible Una cosa que le queda comentar ¿Ve aquí ya usted o no? ¿Que si le ha alquilado? No, que siempre aquí ya usted ¿Que si vivo yo? No, que siempre aquí ya usted No le entiendo O sea, no sé Qué es lo que me pregunta usted Una cosa que le quiero comentar a usted Que me llama mucho la atención En este aspecto ¿De aquí tú? Vamos, no, no No sé qué es lo que pretende usted Si decirme palabras Que para mí No sé lo que es el kitú No, me refiero a que si da kitú Ustedes Que es que no sé lo que es kitú No, no, no No, no, no es kitú Me refiero a que si da kitú Que si doy kitú ¿Pero qué es eso de kitú? No, que se ve aquí ya usted ¿Es kitivo? No, no, no Me refiero a que se ve aquí ya usted Es que no sé lo que es kitú De verdad No, no, no Si no es kitú ¿Ni es kitú? No Pues perdone, perdone No sé que le diga Perdóneme a mí también Porque es que estamos Usted y yo Es que no lo entiendo Hay algunas palabras Yo no sé Si será usted un académico De estos consillones En la Real Academia ¿O me las está usted diciendo así? No, no, no Lo que pasa es que soy diplomático Ah, es usted diplomático Por eso le digo Como estoy ahora Que estoy ahora Embajador de Tailandia Si está usted Embajador de Tailandia Sí Lo más que puede hacer Es que usted me coja Y le lleve usted para allá Y le lleve No, no Cuando vaya otra vez Me reciba usted En la embajada allí Y allí habla Y allí hablamos Pero por eso estaba comentando Que se ve aquí ya usted Ya con la cosa en sí Le voy a decir a todo Que sí Porque es que no No sé No sé a dónde quiere llegar Sí Baje No, me refiero al precio Ya, pues no podemos bajar nada No podemos bajar nada Como ha dicho usted Que no va a decir que sí Que no va a decir que sí A todo No, no A provecho A eso no Pero de aquí por supuesto Ustedes ya en sí Con el piso Yo no sé si es que Viene por aquí Una onda de nieve Que entorpece a veces Las palabras Me las deforma De tal forma Que no llego a comprendérsela Bueno, ya sé Vamos al turrón Mi hijo tiene un grupo de música ¿Hay algún inconveniente En esto o no? Ah, no Eso sí molesta A los vecinos Y eso no O sea Ojo Llevan unos altavoces Como dos armarios roperos Por eso se lo digo Ah, no Estas cosas ya no Mire, le voy a poner un poquito De lo que ha grabado Mi hijo último A ver si le gusta Mire Sí Es una puñetera mierda ¿Perdón? Es una puñetera mierda Para mí No le gusta No, no, no No me gusta nada Mire, mire, mire Ahora, mire Yo prefiero una balada Yo prefiero Mire, mire, mire Ahora, ahora Bueno Vale ¿Qué le parece? Pues nada Hasta pronto Pues Resumiendo Bueno, resumiendo Que nos llamamos Y ya si eso hacemos Lo que es la gestión del piso Ha sido todo un placer Hablar con usted Mucho gusto Y de verdad Gracias porque me interesa Lo del piso, eh Vale Adiós, buenos días, eh Saludos Adiós Atrévete Con Javier Cárdenas